¡Vamos, Jordi! ¡Y ahora, Rocco! ¡Sí, Frank! ¡Sí, Frank llega! ¡Sí, Frank llega! ¡Vamos a llegar! ¡Eso es! ¡Me falta uno aquí! ¡Liego! ¡Liego! ¡Llegó el esfuerzo! ¡Liego! ¡Está bien, Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale, a la velocidad! ¡Vale, dale, dale! ¡Al fondo! ¡Y Liego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Mujeros! ¡Vale! ¡Seis! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya de primera! ¡Ahora de la primera vez! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos! ¡Mírala! ¡Mírala como correando! ¡Qué buena! ¡Buena, buena! ¡Baya! ¡Mira, llego en carrera! ¡No estoy! ¡Llego perfecto para allá! ¡Mierda, ya sabéis! ¡Míralo como vale! ¡Mira como vale! ¡Qué buen balón, Ray! Llego al remate, llego, llego, llego a mi sitio, me quito, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que falta! Aquí, 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 ahí. ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vámonos allá! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! Venga, vamos a llegar al área! ¡Vale, venga! ¡Vale, dale! ¡Mete el gol, eh! ¡Hay llegada! ¡Due! ¡Pues esta la tentación del barrio! ¡Vale! 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 ¡Gracias!